Amigos de Mundo Hispánico, muy buenos días, les saluda hasta ahora Alfredo Suárez en compañía del oficial Raymond Granel de la Policía del Condado de Cobb. A propósito de lo que es ya el inicio formal, por decirlo así, de este asueto de Thanksgiving, el oficial nos va a dar algunas recomendaciones que usted debe tomar en cuenta a la hora de trasladarse a algún sitio para compartir con sus familiares posterior a esto también. Y a propósito de que, como ven en pantalla, está lloviendo, las carreteras están mojadas y mañana también tenemos pronóstico de lluvia oficial. Muy buenos días. Alfredo, gracias por tenerme nuevamente acá y saludos a nuestros amigos de Mundo Hispánico. Háblanos un poco acerca de las recomendaciones que debemos tomar en cuenta a la hora de este Thanksgiving. Pues mira, Alfredo, como bien tú has dicho, nuestros amigos pueden apreciar que el clima no está muy favorable, la temperatura está sabrosa, pero las carreteras se encuentran mojadas y no existe nada más peligroso que precisamente este momento de ahora, donde no está lloviendo fuerte, pero sí está mojado el pavimento y tú sabes que los vehículos tienden a liberar aceite, el aceite cae en el pavimento, los carros van un poco más rápido por la prisa porque el Black Friday, porque quieren ir a hacer las compras y empiezan los accidentes. Así que, para usted, amigo de Mundo Hispánico que nos está viendo, por favor, maneje con precaución, no exceda la velocidad, hagamos de esto una fiesta para disfrutar con nuestra familia y no un evento para lamentar. Algo muy importante también, oficial, sabemos que en esta fecha se redobla un poco la seguridad en las carreteras, especialmente ya en horas de la noche, luego de la cena de Acción de Gracias. Hay muchas personas que ingieren licor durante estas festividades. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Porque la policía va a estar en la calle pendiente de todo lo que pasa. Pues mira, Alfredo, es de conocimiento público que después de la celebración o durante la celebración de Acción de Gracias, la gente siempre se toma su vinito, su sangría, su teclita y siempre consumen algún tipo de bebida para celebrar con la familia. Lo importante es que si usted está celebrando una fiesta en su casa y sabe que alguien no está en condiciones de manejar, Alfredo, es importante que lo mantengamos seguros, no dejen que esa persona maneje. Lamentablemente, muchas veces esto sucede, van a fiestas, salen, beben y van a la calle, o que hacía un accidente y tú sabes que hemos cubierto en múltiples accidentes donde la comunidad hispana ha sido lacerada o se le ha desgraciado las festividades navideñas por un accidente de tráfico. Así que es importante que no consuman bebidas alcohólicas y si lo hacen, lo hagan de forma moderada. Hablando de los patrullajes preventivos, es una época caliente. Nuestros turnos de trabajo, turnos de evening, que es por la tarde y de por la noche, los compañeros se encuentran ávidos para estar monitoreando los conductores que se encuentran en la calle. Sabemos que siempre que tú sales por la noche, después de las dos de la mañana, tú no estabas en una iglesia, estabas básicamente festejando. Así que si vamos a festejar, pase la llave, dele esa llave a alguien que no esté consumiendo bebidas alcohólicas. La idea de esto es pasarla bien y llegar sanos y salvos a nuestras casas. También, aunado a la festividad de Thanksgiving, viene lo que es todo lo concerniente al Viernes en Negro. Hay mucha preocupación por parte de nuestra comunidad, por las diferentes estafas que se presentan y en estos días se incrementan aún más. ¿Cuáles son esos tics, esas recomendaciones que le podría dar a nuestra gente para no ser víctima de una estafa? Mira, especialmente nuestra comunidad hispana, lamentablemente son víctimas de personas inescrupulosas que abusan de nuestra bondad como consumidores. Así que, para usted que nos está viendo, es importante, Alfredo, que cuando ellos van a hacer estas compras navideñas, si deciden utilizar la computadora para hacerlo, vayan a sitios que sean sitios de reputación, que no abran estos e-mails famosos que llegan, ¡Ey, compra un televisor de 50 pulgadas y le estamos regalando un iPhone! Porque tú sabes que eso no es real, entonces las personas tienden a tratar de poner su información de la tarjeta de crédito para comprar ese televisor y que le regalen un teléfono y realmente están básicamente proveyendo la información de su tarjeta de crédito, su número de seguridad y toda su contraseña a estos piratas que se encuentran afuera haciendo fechorías. Así que, es importante que cuando ellos vayan a comprar, si van a comprar, vayan directo a la página que ellos quieren comprar. Si es, digamos, a decir, por ejemplo, Walmart, entren a Walmart.com, Best Buy. Si es, digamos, eBay, entren a eBay, paguen con PayPal. No utilicen sus tarjetas de débito para esto porque, lamentablemente, las personas, como les digo, piratas, se encuentran allá afuera haciendo mil barbaridades. Oficial, también sabemos las últimas situaciones que se han presentado de tirador activo durante este año. Este viernes, mucha gente va a acudir a diferentes sitios en los cuales va a haber bastante acumulación de personas debido a estas compras. ¿Algunas recomendaciones en especial a tomar en cuenta en estas situaciones? Pues, mira, Alfredo, yo te podría dar una recomendación para todos los amigos de Mundo Hispánico que nos están viendo. Y no necesariamente se encuentran en el condado de Cobesto, algo que ellos pueden aplicar, no importa en qué parte de Georgia se encuentren, no importa en qué parte de Estados Unidos se encuentren. Cuando usted va a hacer estas compras navideñas y usted va a un centro comercial, lo primero que usted, como adulto responsable, tiene que tener en control son sus niños. Porque en caso de que algo malo pase, usted tiene que saber cómo usted va a trabajar con ellos para mantenerlos sanos y salvos. Lo segundo, tú como persona adulta tienes que mantener tu vista pendiente a todo lo que tienes a tu vuelta redonda. Si tú ves a una persona en un centro comercial que tiene un coat largo, mientras tú sabes que los centros comerciales mantienen una temperatura agradable donde podemos estar como estamos ahora mismo, y dentro de ese coat usted se fija que la persona tiene un arma de fuego larga, o sea, un rifle, una escopeta, algo que se le sobresalga, que usted identifique como una cosa peligrosa, yo creo que ese es el preciso momento en que usted como persona inteligente tiene que salirse de esa área y empezar a caminar en la dirección opuesta. Y muchas veces, y yo te puedo decir que nosotros pecamos por esto, porque estamos envueltos en el teléfono, estamos texteando, sacando fotos, compartiendo con nuestros amigos, mira la especial que hay aquí, mira lo que estoy viendo acá, y olvidamos estar pendientes a nuestro entorno. Esa es una de las recomendaciones más importantes. La segunda, no importa donde usted amigo se encuentre, empiece a observar las salidas, ¿dónde están las salidas rotuladas? Porque toda tienda tiene mínimo dos salidas, por donde todo el mundo entra y sale, pero en la parte de atrás en el almacén también hay otras salidas. En caso de que suceda una cosa como esta, un evento desgraciado, las personas se olvidan de que el almacén provee una salida de escape, una ruta de escape, que la persona que se encuentra haciendo la fechoria o matando personas, no va a estar entrando a ese almacén, porque eso no es un sitio que él entiende que es seguro, él quiere acaparar a la mayor cantidad de personas. Y en el almacén hay muchos sitios donde usted se puede esconder, y hay salidas de emergencia donde usted se puede escapar. Bien, oficial, ya para finalizar queremos darle las gracias, aprovechando estas fiestas, y yo creo que es un mensaje en nombre de toda nuestra comunidad, a usted personalmente, por todo el apoyo brindado durante este año, por toda la información importante que nos ha brindado en pro del beneficio de nuestra comunidad. Gracias, Alfredo, y nuestros amigos del mundo hispánico, gracias por la confianza y por sintonizarnos cada vez que tenemos algo importante que compartir con ustedes. Compartimos, como siempre, noticias que son buenas, noticias importantes, y cuando hay algo malo que cubrir también lo cubrimos con honestidad, porque de eso se trata esto, ser transparentes con nuestra comunidad hispana. Feliz acción de gracias, oficial. Gracias, Alfredo. A todos ustedes también, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros.